Y en este momento ustedes tendrán la oportunidad de ver el momento en que ocurría el sismo y lo que generó en el interior del Palacio Legislativo. La tranquilidad del Congreso fue alterada a las 10 horas con 35 minutos. En exclusiva, estas imágenes captaron el momento donde por más de 30 segundos, diputados, empleados y visitantes sintieron el fuerte sismo. Todos calmados, por favor, con calma, tranquilos. Tranquilos, ya está pasando. Por favor, pueden sentarse, estén cuidados. Minutos después, inició la evacuación. Decenas de personas salieron a las calles entre el susto y la duda tras vivir el sismo más fuerte de los últimos 36 años en el país. En el hemiciclo parlamentario. Pues ahí no hay dónde escaparse uno. Ahí sí que lo primero es encomendarse uno en la mano de Dios. ¿Te preocupa cuando es un sismo de esta munición? ¿Trabajaremos edificios con nosotros? La verdad es que sí. Incluso cuando somos muchos menores, igual nos preocupamos, ¿verdad? Minutos después, autoridades del Legislativo emitieron la orden de desalojar por completo más de 10 edificios alternos al Congreso. Se suspenden las actividades el resto del día. Nosotros estamos en una evaluación si continuamos las actividades el día de mañana. Y a pesar que este día acá en el Congreso de la República no se tenía programada sesión plenaria, los 2.500 empleados que tiene el organismo legislativo sí fueron desalojados en cualquier prevención. Esto tomando en cuenta que los edificios tienen más de 75 años de construcción. Aunque no todos corrieron con la misma suerte. Si estábamos todos amontonados las sillas. Si hubiera habido un terremoto, pues nos morimos todos. No había ninguna seguridad. Sí, es preocupante. Para mí creo que deben de tomar las medidas precisas, ¿verdad? De poner muy en cuenta eso, que haya seguridad no solo en este edificio, en todos los edificios públicos. Mientras legisladores iniciaron el monitoreo. Ya lo monitoreamos y bendito sea Dios en Huehuetenango fueron mínimas. Los desastres no ocurrieron como en San Marcos. Mientras tanto, diputados de San Marcos, Quetzaltenango, Retaluleu y Xuchitepeques anunciaron apoyo para sus respectivos distritos. Por el respeto a la vida, telediario, información actual.